Sobre temas de vanguardia en lactancia materna, es el curso que tendrá lugar el próximo 2 y 3 de marzo de 2023, centrado en entender la fisiología de la producción láctea humana, valorar la suficiencia de la producción de leche, comprender la relación entre diversos sistemas hormonales y la producción de leche y manejar así también aspectos clínicos concretos. No pierdas la oportunidad de inscribirte en el curso hacia el nuevo modelo asistencial de la medicina de precisión molecular y genómica impartido por Fernando Vidal, catedrático de medicina molecular y director de investigación del programa de medicina internacional en la Universidad George Washington. La medicina de precisión ya es una realidad, no te quedes atrás. Aún quedan plazas para poder inscribirte al curso de actualización en carcinoma de tiroides, abordaje multidisciplinar, octavo simposio, será el próximo 22 de septiembre de 3 y media a 8 y media en el Colegio de Médicos de Madrid. Abierto también el plazo de inscripción del taller de cirugía menor que tendrá lugar el próximo 17 y 18 de octubre, un curso que se celebra desde hace más de 25 años donde la destreza y la habilidad serán tus grandes objetivos. Me encanta la docencia y procuro enseñar todo lo que yo sé, enseñando las técnicas quirúrgicas, enseñando los trucos, enseñando los defectos, las virtudes y facilitando que el médico pueda hacer la sutura, entienda por qué elige una sutura y no elige otra. En AFAM somos un equipo dedicado a tu formación, compuesto por especialistas en diferentes servicios para ser tu mejor opción y ofrecer cursos de la calidad que mereces y con una gran perspectiva de innovación y desarrollo. El doctor Javier Martín, vicesecretario y responsable del departamento de AFAM, tiene claro el objetivo final de este área. Dentro de los objetivos del área de formación está seguir potenciando lo que es la formación telemática. Yo creo que dentro de las cosas que ha traído la pandemia y que hemos aprendido es la formación telemática y a distancia y era uno de los grandes retos de esta junta directiva, que era dotar de infraestructuras modernas al colegio para poder llegar al área de formación a todos los colegiados. No olvides que continuaremos con los tips y consejos de nuestros residentes para las guardias y las jornadas de la comisión de odontología que vuelven con fuerza tras el descanso estival. Y por supuesto, ICOMEN internacional para orientarte en tu búsqueda de empleo fuera de España. AFAM siempre tu mejor opción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!